Último momento. Buenos días, buenos días compañeros, televidentes y oyentes, así es, mucha atención a este informe de último momento que les damos a conocer desde Madrid, España. Estamos ubicados justo en la parte de afuera de una de las líneas de metro más importante de Madrid, la línea 1, y esta ha sido cerrada desde la estación de Puente de Vallecas hasta Nueva Numancia. Esto significa que están cerradas tres de las terminales de esta línea de tren. ¿Por qué razón? Según la información que han logrado dar algunas de las autoridades que, como pueden observar, están acá situados en este lugar, hay una alerta de bomba. A las 4 y 50 de la tarde, específicamente hora española, hace una hora con 10 minutos, se informó de que un individuo al interior de una de estas estaciones de metro quería explotar una bomba. Y por esa razón las autoridades han tomado la alerta y han hecho lo que ustedes están observando en este momento, impedido a los miles de personas que se transportan a través del metro de Madrid que puedan acceder a la línea 1. Podemos observar acá, por ejemplo, que es la entrada de Puente de Vallecas. Nadie puede entrar ni de aquí ni hasta Nueva Numancia, que diríamos son tres de las estaciones, porque según la información que se ha dado por parte de las autoridades, es que hay una alerta de bomba. Las autoridades no han dado más detalles al respecto, únicamente se dice que se recibió una llamada, un chico estaba amenazando con explotar una bomba al interior de estos sitios y pues obviamente han tenido que cerrar de manera obligatoria una de las líneas más importantes de Madrid. Imágenes en directo que transmitimos desde la capital de España, como pueden observar, obviamente hay mucha preocupación por parte de las miles de personas que utilizan esta línea, ya que a esta hora pues la mayoría de las personas venimos de trabajar, otros van a trabajar. Entonces es una de las líneas más importantes y pues que te digan no puedes ingresar porque hay una amenaza de bomba, pues ya es donde comienza la tensión. Hemos visto acá de hecho que han traído algunos caninos especializados en investigar todo esto y entendemos que gran parte de los elementos de la institución policial y personas obviamente preparados en cuanto a temas de bombas están al interior de estas estaciones. Quisiéramos acercarnos pero no nos permite, reiteramos, a las 4.50 de la tarde las autoridades recibieron una de las amenazas de que un individuo estaba a punto de explotar una bomba y por esta razón ha tenido que ser evacuada la gente que estaba al interior de tres de las estaciones que están en la línea 1, la estación de Puente de Vallecas, la estación de Nueva Numancia y Portazgo, que son los sitios que están parcialmente cerrados. Hay un poco de hermetismo, de miedo tomando en cuenta de la guerra que está en Israel y de lo que podría darse al tema de explotar una de las bombas. Compañeros televidentes, reitero, de forma responsable no decimos de dónde proviene esto porque no hay información. Lo único que se ha informado a medios de comunicación que al igual están informando de este hecho es que un individuo amenazaba con querer explotar una bomba al interior del metro de Madrid y por esta razón las autoridades han puesto en marcha el plan de tener que evacuar a las miles de personas y no permitir que puedan ingresar acá a los sitios. No sé si podemos un poquito acercarnos para que la gente pueda ver los accesos de las bocas de metro y si no pues vamos a tratar de preparar un informe por ahora decir que está cerrada esta línea, más de una hora, y las autoridades están trabajando al interior. En HCH nos mantendremos al pendiente de lo que pueda ocurrir con imágenes de Oscar Contreras.